Sinfonía Jurídica Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios Un cordial saludo a la audiencia de Sinfonía Jurídica conectada a través de RadioNaz Virtual y TVNaz Virtual Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión sobre la realidad jurídica y política de nuestros territorios El programa de hoy está dedicado a presentar un nuevo libro de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas denominado Ciencia Política y Relaciones Internacionales Un mundo en cambio acelerado, una disciplina para entender y actuar Nos acompaña por supuesto la doctora Alba Luz Serrano Rubiano directora del programa Sinfonía Jurídica pero también decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD Bienvenida a decana Hola Javier, muchas gracias por la invitación Un saludo para toda nuestra audiencia Para todo el equipo de trabajo Tenemos la fortuna de contar en este programa con los coordinadores de esta importante publicación Damos la bienvenida a la doctora Claudia Rodríguez Rodríguez y al doctor Rafael Grasa Hernández Bienvenidos Muchas gracias doctora Alba Luz por la invitación que nos hace para este programa Gracias querida decana por la invitación Siempre es un placer compartir con ustedes y espero que con las personas que ven este interesante programa de Sinfonía Jurídica Bienvenido doctor Rafael Bienvenida doctora Claudia a Sinfonía Jurídica como siempre Quisiera presentarle a nuestra audiencia rápidamente los perfiles de nuestra invitada y de nuestro invitado La profesora Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez es doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid Magíster en Administración y Gerencia Pública Magíster en Estudios de la Unión Europea Magíster en Políticas y Éticas Públicas para la Democratización y el Desarrollo Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia Líder de la Cadena Formativa Política y Líder de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia La doctora Rodríguez también es líder del Grupo de Investigación Política, Derecho y Territorio Poder de la misma universidad Por otro lado, tenemos al profesor Rafael Gras Hernández quien es doctor en Filosofía, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona coordinador del Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo y del doctorado en Politics, Policies and International Relations coeditor de la revista Análisis Jurídico-Político de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad por supuesto, y experto en Teoría Internacional, Construcción de Paz y Transformación de Conflictos Estudios de Seguridad y Geopolítica y Estudios y Práctica de Desarrollo así que damos entonces el espacio a la doctora Albaluz para que conduzca esta conversación con nuestro invitado y nuestra invitada Gracias Javier, excelentes invitados contamos en el día de hoy en este programa bueno, damos inicio con este conversatorio con el doctor Rafael Grasa y la doctora Claudia Rodríguez bueno, yo quiero empezar con el doctor Rafael Grasa cuéntenos de manera general qué podemos encontrar en esta publicación y cuál es la intencionalidad de la misma sí, es un libro realmente que muestra la evolución y el trabajo y la excelente factura de temas investigativos y formativos de la escuela porque recoge procesos de cambio en ciencia política y relaciones internacionales pero procesos de cambio que no sólo se analizan teóricamente sino que se analizan, como dice el subtítulo para entender y actuar que es lo que siempre se ha querido desde la ciencia política las políticas públicas, relaciones internacionales recordemos que hace un poquito más de 100 años al final de la Primera Guerra Mundial en 1919 surge las relaciones internacionales con un lema entender las causas de la guerra para establecer las condiciones de la paz y lo mismo sucede en la gran parte de las disciplinas de la ciencia política eso está en el embrión de la cadena formativa de la escuela como luego contará con mucho mayor criterio y conocimiento que yo, Claudia está en la investigación en el grupo Podet está en el proceso de internacionalización de la escuela donde también hay un equilibrio varón-mujer importante hay cinco mujeres que participan digamos y seis varones desde esa perspectiva y el enfoque dentro de Podet y vinculado a un programa de investigación de la propia escuela un programa de investigación que justamente lo que quería ver y saber es cómo estaba cambiando el mundo los debates desde la ciencia política para comprender y actuar en los rétodos de la década de los años 20 del presente siglo lo que se plantea es trabajar en dos grandes apartados uno el que llamamos un mundo en cambio ideas en transformación hay en ese texto siete capítulos el primero escrito por la decana y por Claudia se llama la ciencia política una disciplina en proceso de transformación y afianzamiento el segundo que he escrito yo mismo presenta las relaciones internacionales un siglo después estado de la disciplina y de la sociedad el tercero a cargo nuevamente de Claudia presenta las políticas públicas bajo el enfoque de gobernanza e interseccionalidad por tanto herramientas para abordar la gestión de los territorios Juan Pablo Soriano de la UAB presenta los estudios de seguridad orígenes evolución herramientas y debates en cursos en el capítulo quinto Alessandro de Murtas también de la UAB presenta la naturaleza cambiante del fenómeno terrorista en la posguerra fría y las formas de trabajarlo en la OCDE comparando la Unión Europea con Estados Unidos en el capítulo sexto Natalie Rodríguez de la Universidad Iberoamericana de Puebla presenta otros sujetos para otra historia la historia feminista de las mujeres y del género y cómo interpela críticamente a las ciencias sociales y el último texto de este apartado Un mundo en cambio ideas en transformación de Jessica Álvarez de la Universidad del País Vasco presenta la crisis ecológica y la crítica postdesarrollista al desarrollo por tanto en esos siete capítulos se presentan los grandes temas de la ciencia política y relaciones internacionales en el momento actual como crisis climática emergencia climática etc. La segunda parte conformada por cinco artículos tiene más que ver con esas herramientas de análisis y de intervención y ahí hay presencia también equilibrada de temas más colombianos pero también de temas latinoamericanos y mundiales Bernardo Hernández Zumaña de la UNAT presenta las capacidades artísticas para la paz y el desarrollo complejos como eso significa un reto para la cooperación internacional Diego Gómez también de la UNAT presenta enfoques y políticas para mitigar la desigualdad social en los territorios luego Emilio Polo de la UNAT y de la Nacional presenta la construcción de paz en un contexto de disputa por el territorio dedicado al caso del Catatumbo en Colombia María Isabel García de UNAT ahora en un minuto presenta nuevos procesos de concentración de tierra y de movilización en Colombia en el escenario posacuerdo y finalmente yo mismo con capítulo final presento el papel de las infraestructuras de paz y de gobernanza en los territorios como una manera de gobernar los conflictos por tanto es un texto para resumirlo que va a servir globalmente y por separado y este texto en su edición electrónica se podrá consultar globalmente pero también por capítulos separados para facilitar el uso digamos porque aunque es una obra investigativa está pensada también para ser utilizada en nuestras cadenas formativas porque la investigación se hace para entender y para transformar y eso es justamente lo que hacen los cursos de especialista las maestrías digamos en nuestra escuela por tanto le hemos dedicado mucho tiempo estamos muy contentos aquí hablo en nombre de los dos editores también de Claudia felices valía la pena y creemos que se ha hecho un esfuerzo importante y que la versión electrónica gratuita y la versión en papel mucho más reducida van a servir para poner a la escuela para poner a la UNAD en debate en situación con libros parecidos a este que se están publicando en otros momentos por tanto feliz de poder presentar hoy aquí este libro bueno excelente socialización de esta nueva publicación y los felicito muy complacida y me y me llena de emoción saber pues cómo cómo se pensaron este nuevo libro un mundo en cambio acelerado yo decía eso qué es cuénteme un poquitico porque ese nombre ese enfoque esa esa diferencia de lo lo que la política relaciones internacionales que se está desarrollando en el día de hoy y cuál es esa perspectiva que ustedes visualizaron en ese en ese en esa productividad de este libro doctor Rafael cuénteme un poquito más como para que bueno básicamente lo que vimos es el mundo cambia creíamos que ya no podía cambiar mucho más después de una crisis pongámoslo en situación 40 años de la una en los años 80 en Colombia se había habido conflicto armado el mundo debatía otros temas estaban entrando los temas del desarrollo alternativo de la epistemología del sur etcétera y de repente sin que nadie lo espera 89 se cae el muro cambian las relaciones este o este cosas que nos habían acompañado durante mucho tiempo cambia el proceso de integración en los años 90 hay más creaciones de estados que en ningún otro momento naciones unidas pasa de 160 a casi 190 estados en aquel momento por los cambios que se están produciendo en los 90 encontramos un enconamiento del conflicto armado en Colombia empiezan a entrar otros temas otros debates cuando parecía que la cosa estaba más o menos tranquila etcétera llega el 11 de septiembre del 2001 los atentados de las torres gemelas y del y del pentágono de los que en pocos días vamos a conmemorar 20 años ahí es nada digamos etcétera desde esa perspectiva y cuando nos estábamos acostumbrando a esos cambios el terrorismo global no sé qué etcétera etcétera estalla una crisis económica que aún no hemos superado la del 2008 que aún estamos inmersas una crisis que primero le da duro a los países OCDE cuando Colombia aún no era OCDE digamos pero que a partir del 2012 2013 también le da duro a los países del sur más que a los del norte y cuando estábamos empezándonos a acomodar con eso a vivir los cambios tener en cuenta que en Colombia había habido un acuerdo de paz del que hemos conmemorado ya más de cuatro años etcétera de repente nos llega una pandemia anunciada por los expertos en salud y por los epidemiólogos que iba a pasar tarde o temprano algo parecido pero que nos agarra a todos desprevenidos y ahí estamos por tanto lo que estamos intentando ver es que necesitamos ver no cambio coyuntural sino con las teorías de Brodel de la escuela de los anales cambio de largo aliento cambio estructural y coyuntura y el libro se ha situado en ver como los temas de gran aliento los temas de género de desigualdad de interseccionalidad de políticas públicas están siendo cambiados por la coyuntura la coyuntura son los 5, 10, 15 años y esa es la idea y está muy presente pero se decana eso es simplemente seña de identidad de la escuela es que aunque todos somos académicos y queremos entender queremos entender para actuar para transformar para mejorar así es así es realmente estamos llamados al cambio y esa visión me encanta me encanta y yo sé que nuestros lectores se van a deleitar con este con este libro bueno continuando con la doctora Claudia Rodríguez desde su liderazgo de la escuela de ciencias jurídicas y políticas como observa esta articulación de este libro que va a ser como un insumo muy importante sobre todo para los estudiantes de esta disciplina como puede fortalecer esta formación tanto en lo investigativo en lo formativo doctora Claudia cuénteme cómo ha visualizado este insumo que va a ser de gran valía para nuestros estudiantes adelante bueno muchas gracias doctora Albaluz por la pregunta y también pues acá compartir esta felicidad de presentar este libro con un trabajo muy aburdo como dijo Rafael con grandes investigadores y efectivamente pues desde digamos el propio inicio del libro surge esta propuesta desde la propia cadena formativa para diseñar un proyecto de investigación que articulara estos procesos y estos sentires con la necesidad de analizar el aporte de la disciplina de la ciencia política y de las relaciones internacionales para analizar esas problemáticas contextuales desde el área de las relaciones internacionales pero también una parte muy importante que es el análisis de la región latinoamericana y el aporte local claramente por el impacto local que tiene la UNAT en los territorios en ese orden de ideas este libro pretende ser ese aporte microcurricular en toda la cadena formativa de la línea política pero también de la línea jurídica ya que aquí hay unos textos que hacen un análisis también un acercamiento desde el contexto de ordenamiento jurídico pero particularmente va a profundizar en esas tres líneas digamos de profundización que tiene el programa de ciencia política pero que también lo vamos a ver en la maestría en la especialización y es desde el área de teoría política desde las relaciones internacionales pero desde el área también de administración pública que conforma el programa de ciencia política en ese orden de ideas vamos a identificar que en el caso del propio diseño del programa de ciencia política de la UNAD encontramos la necesidad de construir paradigmas propios de ciencia política es así como nace el programa de ciencia política de la universidad nacional abierta a distancia respondiendo a esos sentires propios de la universidad a su esencia solidaria a su esencia misional socio comunitaria que respondiera a una visión diferencial de entender lo que es la ciencia política latinoamericana y colombiana y allí vamos a encontrar que por eso este aporte del libro reivindica también algunas posturas emergentes y una necesidad de analizar las necesidades de descolonizar el saber y el poder como bien mencionaba Baventura de Sonsa Santos y en donde nosotros también desde la cadena formativa reivindicamos una apuesta también diferencial de ello en ese orden de ideas la reflexión también desde la escuela de ciencias jurídicas pero desde la cadena formativa quiere reivindicar la idea de superar esta crisis también global que tenemos en estos momentos por la insostenibilidad de un modelo económico de producción distribución y consumo un modelo económico capitalista que no está respondiendo realmente pues a las necesidades actuales y en la cual es necesario analizar todas estas perspectivas también de relaciones hegemónicas y asimétricas de poder no solo desde el entorno internacional sino también relaciones asimétricas de poder desde los diferentes actores sociales que componen un determinado estado una determinada sociedad y por tanto vamos a encontrar que todas estas temáticas que van a responder en la esencia de descolonizar el saber el poder que está en la propia esencia del diseño del programa de ciencia política pero que va a estar muy articulado también con sus proyectos de investigación que allí han surgido como es el proyecto de investigación que le dio germen a este libro pues vamos a encontrar una sinergia muy importante con la cadena formativa en donde reivindicamos también muy importante la idea de recoger como decía esas perspectivas diferenciales esas perspectivas latinoamericanas y recuperar y fortalecer esos enfoques no hegemónicos esos enfoques que realmente respondan a esas sinergias y a esas explicaciones territoriales que necesitamos para dar respuestas a un contexto como el latinoamericano y un contexto como el colombiano bueno doctora Claudia muchísimas gracias muy interesante este tema y creo que los estudiantes de esta cadena formativa van a deleitarse este producto de nuevo conocimiento que va a ser de gran valía para la formación de nuestros estudiantes bueno vamos a unos comerciales institucionales y ya regresamos hoy casi todo lo que hacemos implica proporcionar nuestros datos cuando respondes a una encuesta cuando das acepto al descargar una aplicación cuando compras un servicio o un producto cuando te anuncias en la portería de un edificio y mucho más ¿sabías que existe un régimen jurídico constitucional administrativo y penal que regula el tratamiento de los datos que has proporcionado o que pueden haber obtenido sobre ti? por ello la UNAB te presenta la tecnología en gestión jurídica de la información el primer programa profesional del país cuyos egresados prestarán servicios de prevención del riesgo jurídico derivado de la gestión de la información a clientes tales como más de 33.000 personas jurídicas todas las entidades públicas miles de establecimientos de comercio profesionales independientes y otras personas que gestionan datos personales te esperamos volvemos en sinfonía jurídica con este programa dedicado a la presentación del libro Ciencia Política y Relaciones Internacionales Un Mundo en Cambio Acelerado Una Disciplina para Entender y Actuar estamos nada más y nada menos que con los dos invitados protagonistas de este libro que son los editores estamos con el doctor Rafael Grasa y la doctora Claudia Rodríguez continuando con esta discusión que ya en una parte inicial estuvo dinamizando la doctora Albaluz por supuesto quisiera preguntarle al profesor Grasa por ese contenido que desarrolla una perspectiva más desde Colombia que tiene que ver también o abarca las problemáticas de territorio y de paz que es un elemento central en la publicación que estamos presentando el día de hoy entonces profesor Grasa cuéntenos un poco más sobre este aspecto perfecto gracias efectivamente el libro lo concebimos como editores Claudia y yo desde dos perspectivas una sistémica internacional y una nacional colombiana pero en el contexto latinoamericano en el caso colombiano el cambio fundamental es todo lo que ha significado el proceso de negociación que llevó a los acuerdos de La Habana y Teatro Colón en 2016 y a la implementación de esos acuerdos si se fijan las diversas comisiones sobre violencia que en Colombia han existido hay excelentes violentólogos y muchas comisiones que han estudiado eso no llegaron a cuestiones concluyentes pero de qué se ha hablado desigualdad el gran problema de América Latina en su conjunto inequidad que es más que de desigualdad diferencias territoriales etáreas de género entre indígenas rural urbano etcétera 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 se ha hablado de falta de penetración del Estado se ha hablado de cierto abandono de los territorios se ha hablado de incapacidad de resolver los conflictos Colombia está resolviendo prácticamente desde la guerra de los mil días y yo creo que casi desde la independencia sus conflictos con violencia política que una generación y otra heredan parece que para resolver un conflicto en vez de negociar es que hay que matar al que molesta lo cual es absurdo porque luego va a aparecer otro de nuevo porque el conflicto el antagonismo sigue ahí y eso está muy presente en el libro muchísimas gracias doctor Grasa apuntando a un tema claro en el libro y es que es un libro que si bien recoge debates generales importantes sobre la ciencia política que las relaciones internacionales también ocupa un espacio por supuesto generoso para revisar el contexto nacional y dar pistas para entender lo que está pasando también en el país muchísimas gracias profesor Grasa quisiera también aprovechando la presencia de la doctora Claudia Rodríguez que es especialista en el campo del gobierno de la gestión pública para que nos hable un poco sobre otras líneas temáticas que pueden surgir en el análisis de estos campos que uno a veces considera que ya son campos que están en proceso de consolidación que tienen como unas perspectivas ya muy claras pero que siempre es importante estar volviendo a ellas para identificar elementos novedosos que permitan justamente una lectura contextual con el tiempo y el territorio entonces doctora Claudia frente a las políticas públicas frente a la gestión pública ¿qué aportes podemos hacer o podemos encontrar en esta publicación? Bueno muchas gracias Javier por la pregunta bueno particularmente en el área de la ciencia política como tal vamos a encontrar un capítulo allí en el libro encontramos unos análisis muy importantes en donde reivindicamos cómo la disciplina de la ciencia política es una disciplina muy importante para hacer ese análisis contextual es una apuesta de una disciplina interdisciplinar que sí se va a nutrir de otras disciplinas como el derecho la economía la sociología y la propia episteme de la ciencia política la cual lo hace una disciplina robusta y que puede aportar el politólogo o la politóloga pues para encontrar esas herramientas que se necesita para fortalecer las respuestas que se puede dar a las diferentes problemáticas de los territorios en ese orden de ideas pues allí también apostamos como lo decía anteriormente por ese sentir o esas otra apuesta epistemológica de debate de colonial con ese debate también de la ciencia política eurocéntrica que es importante tenerla para poder reivindicar una teoría propia que nos ayude a entender las particularidades de Colombia y de Latinoamérica en el caso de las políticas públicas es importante reivindicar y eso también lo abordamos en el capítulo tres del libro de mi autoría reivindicar políticas públicas que deben ser diferenciales y es necesario apostar por reivindicar y reconocer que los territorios no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica tienen unas necesidades especiales y por tanto es muy importante revisar por ejemplo desde el propio enfoque feminista que el cual va a aportar todo a este análisis de la interseccionalidad de analizar la raza clase y género para poder construir políticas públicas realmente reivindicativas y que atiendan a esas necesidades no solo de los territorios sino también a las necesidades de determinados colectivos sociales de otro lado así como abuelo de pájaro lo puedo decir vamos a encontrar también otras otras problemáticas que que se pueden encontrar en en lo que es la gestión pública o los retos que tiene la gestión pública y que allí vamos a a un poco a a mencionar y son todo el tema de las implicaciones que ha tenido para la gestión pública y para la gobernabilidad todo el tema de la pandemia y que allí ha permitido que digamos resalgan resalten otros problemas que digamos se habían visto sometidos por una cortina de humo que ha sido todo el tema de la desigualdad de la inequidad de la inseguridad y que es necesario retomar unos aspectos muy importantes para fortalecer la gestión pública en estos momentos que estamos hablando de una posible carencia de gobernabilidad en varios países no solo en Colombia Colombia solo es un ejemplo de lo que está pasando donde hay unas inquietudes muy importantes por la gobernabilidad por las instituciones públicas y por el papel del Estado para dar una respuesta a las necesidades territoriales pero también una respuesta para garantizar los derechos de la ciudadanía allí es muy importante que el enfoque de derechos se retome que realmente se reivindique una participación asertiva de la ciudadanía una participación directa para la construcción de políticas públicas que responda a estas energías y una cosa muy importante que se ha dejado de lado por parte de las instituciones pero por parte del propio sistema político democrático actual y es el tema de la ética pública en el cual encontramos que muchos gobernantes no les da nada ni se enrojan con decir mentiras a sus propios ciudadanos y encontramos que el tema de la ética pública es muy importante revalorizarlo es muy importante volver a investigarlo y ponerlo sobre la mesa para realmente tener una gestión pública eficiente y unas políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudad doctora Claudia muchísimas gracias a usted también por esa intervención que quisiera mencionar que en sintonía con el libro por supuesto resalta este carácter transformativo no solamente es una teorización en general y en abstracto sino que lee el territorio lee los contextos y a partir de ahí propone evidentemente unos cambios y unas rutas para atender las situaciones de manera acertiva muchísimas gracias doctora Claudia Rodríguez abrimos un espacio para escuchar el caso que nos llega esta semana en el consultorio jurídico y que por supuesto tendrá la orientación del profesor Ariel Pineda Castillo abogado y docente de la escuela de ciencias jurídicas y políticas adelante doctor Pineda Castillo muchas gracias profesor Javier de canal Baluz por extenderme esta participación invito a nuestros oyentes a escuchar el caso que recibimos hoy en consultorio jurídico consultorio jurídico cordial saludo sinfonía jurídica hace aproximadamente año y medio presté una suma considerable de dinero a un allegado con quien acordé recibir la totalidad del dinero en cuotas mensuales durante un año mi amigo me consignó los primeros seis meses la cuota como habíamos acordado y de un momento a otro he perdido toda comunicación con él pues no me contesta llamadas ni mensajes él firmó una letra de cambio y no sé cómo debo proceder para recuperar el dinero que falta un cordial saludo a nuestro oyente los títulos valores son documentos que incorporan el ejercicio del derecho literal y autónomo en este caso de carácter crediticio el cual se encuentra definido en el artículo 619 del código de comercio desde el punto de vista material el título valor es un documento escrito siempre firmado de manera unilateral por el deudor es además de ello un pedazo de papel que contiene diversas menciones en segundo plano se define el título valor como un derecho en beneficio de una persona entonces lo que debemos entrar a analizar si se cumplió con las disposiciones contenidas en el código de comercio respecto a la letra de cambio para llevar a cabo el inicio del proceso judicial para el cobro de la obligación contenida en el respectivo título a través del proceso ejecutivo disposiciones que se encuentran en el código general del proceso y lo que busca un proceso ejecutivo no es más que garantizar el cobro de esa obligación clara de esa obligación expresa y que a su vez es exigible contenida en el respectivo título le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus casos a nuestro correo sinfomiajurídica arroba unad.edu.co consultorio jurídico muchas gracias a la doctora Claudia Rodríguez al doctor Rafael Graza por compartir estas reflexiones tan interesantes y que constituye una brevoca de esta nueva publicación de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y de igual manera invitar a toda nuestra audiencia que puedan sacarle mayor provecho a esta publicación es un libro que sabemos que nos compartirá y seguirá generando nuevo conocimiento y entender desde otro punto de vista como es los contextos nacionales y regionales desde la ciencia política y las relaciones internacionales muchas gracias doctora Albalud por la invitación a este importante programa y muchas gracias a Javier y a todo el equipo técnico que nos acompañaron realmente esperamos que este libro sea de agrado para todos nuestros lectores y para todos nuestros estudiantes de la cadena formativa un abrazo muy grande para todos y todas por mi parte sumarme a los agradecimientos y decir que lean este libro con la mente y con la idea del gran científico social colombiano Orlando Falsborda que citamos en nuestra introducción la idea del senti pensar él puso en boca intelectual lo que aprendió de un campesino de la costa atlántica en sus trabajos de campo hay que pensar con el corazón y hay que sentir con la cabeza senti piensen si pueden nos gustaría leyendo nuestro libro muchas gracias agradecemos a la doctora Claudia Rodríguez al doctor Rafael Grasa a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano por esta discusión tan importante que presenta esta nueva publicación de la escuela de ciencias jurídicas y políticas por supuesto un agradecimiento especial a la audiencia por acompañarnos les invitamos a conocer toda la información de la oferta académica de la escuela de ciencias jurídicas y políticas en la página www.unad.deo.co allí encontrarán información sobre el programa de tecnología en gestión jurídica de información el programa de ciencia política la especialización en gestión pública y la maestría en gobierno políticas públicas y desarrollo territorial prontamente les invitamos a estar muy pendientes el programa de derecho en el máster de Radio Unad Virtual nos acompañó Alejandro Díaz y en la realización para TV Unad Virtual estuvo Karen Vera los dejamos con nuestro recomendado del día hasta pronto el recomendado del día el recomendado del día en sinfonía jurídica es justamente el libro ciencia política y relaciones internacionales un mundo en cambio acelerado una disciplina para entender y actuar en esta publicación del año 2021 los lectores encontrarán 12 capítulos con diversos enfoques para comprender los grandes temas de la política y las relaciones internacionales en Colombia y el mundo el libro puede ser consultado en el sello editorial de la Unad este fue nuestro recomendado del día recuerden que nos pueden hacer llegar sus recomendaciones y comentarios al correo del programa sinfoniajurídica arroba unad punto edu punto ceo de la